No puede ser amigos, no puede ser Ok Vamos, vamos, vamos Ok Hola que tal mi gente, como están, espero que se encuentren muy bien Les doy la bienvenida a mi canal una vez más A esta serie llamada Orphan Y bueno amigos, pues hoy nos despedimos de este capítulo Espero que me puedan acompañar en el final, se está poniendo bastante interesante amigos Acompáñenme, vamos a continuar No, vamos a guardar partida Y bueno pues Vamos a continuar Ok Tenemos esta arma Esta de aquí Para bajar las escaleras ¿Esto qué será? ¿Quién sabe? Vámonos Bueno pues Estamos en esta nave amigos, atrapados Y tenemos que ir Uy, casi me da eso Corre Uy, me dio Me morí No puede ser, ¿es en serio? Si me morí Ok Aquí viene el detalle ¿Saben por qué? Porque Tengo que ir a la tierra Tengo que ir a la tierra Por agua Porque aquí en esta nave no hay agua Entonces Tenemos que ir A buscar agua Ok Espero que me salga El final en este video Amigos Así es que bueno pues Vamos a ver ¿Qué tal? De todos modos voy a sacar mi arma No hay nada por aquí Algo raro está pasando aquí Aquí no hay salida Bueno pues vámonos del otro lado Vámonos de este lado Ha de ser del lado derecho Yo creo Ahí está Corre Uf Ahí está Hay que poner una casa de campaña Por aquí No, no, no Un Ok Ahí está Vamos a poner una casa de campaña Aquí amigos ¿Qué les parece? Porque La necesitamos aquí Ahí está Partida guardada Vámonos Ok Aquí Ahí está ¿Qué pasa? Hubo un bug Ahí amigos He encontrado varios bugs En este juego Uf Cállate Ahorita que Pase Ahí está Corre 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 No puede ser Uf O sea ¿Ven cuánto me costó eh? Pasarlo amigos Aquí viene lo bueno Porque Necesitamos esta arma Ok Uf Está poniendo bien complicado Amigos La verdad Si me está costando trabajo Hay que poner este Ok Ok Ahí está El escudo Y bueno pues Vámonos No No Me mataron Amigos No puede ser Ok amigos Bueno pues Estamos aquí No Me mataron No lo vi No puede ser Ok amigos Bueno pues Nos quedamos aquí No Me mataron No puede ser Ok amigos Bueno pues Estamos aquí Vamos a ver Si podemos poner Una casa de campaña Aquí Ah si podemos Ok Bueno Tenemos que ver aquí Que es lo que vamos a hacer Ok Vamos Ah No puede ser Tenemos que esperar Tenemos que esperar El punto exacto Ok Ok Bueno Ahí Uh si me dio Ahí vamos Ahí quedaste Ay no puede ser Ok Lo pasé Si me bajaron vida Me bajaron bastante A ver si mato al jefe Amigos Aquí es el jefe Así es que bueno Pues vamos a ver Vamos a ver Lo puedo matar No Hay que darle No puede ser No puede ser No Ok Ok Bueno pues Después de reiniciarlo Poner la 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 partida Ahí guardada Ok Dale 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 Ahí está Uh no puede ser Uh No puede ser No puede ser Me salve Amigos No Fíjate Ah Me dio No puede ser Ya me Bien Ahí está Dale Dale No puede ser Tengo que dar eso Robbo No puede ser No le doy No puede ser No Ok Uh Si viene Conecta Corre 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 ahi esta amigos hay que poner esto del escudo ahi esta dale 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 ay no puede ser se tarda en ponerse vean amigos no puede ser ok vamos ok falta esa vamos 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 futuro uff me salve ahi esta vamos a darle ah no puede ser para arriba ok quédate quédate ah no puede ser vamos dos ya vamos a dar para la mitad vamos dale 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 ahi esta uff 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 ahí vamos como salgamos uff 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 ahi esta uff vamos a darle el ultimo amigos que? nooo me mato no puede ser no no uff hay que les funcionar hay que field estoy No se imaginan el trabajo Que me costó matarlo Vamos a guardar partida No puede ser amigos Si me costó eh, si me costó A ver, vamos aquí Ok Vamos a ver que pasa amigos Me costó trabajo matar al Al jefe realmente A ver que dice Debes dejar de intentar rechazar esta verdad Tú y el resto de tu especie Fuiste completamente aniquilados ¿Cómo pudiste creer que un niño Podría enfrentarse a mi ejército? Pero de alguna manera Sobreviviste a todo esto Para llegar hasta aquí Y desafiarme Ok, ese es el jefe final amigos Así es que bueno Toca matarlo Estúpido chico Deberías haberme escuchado Podrías haber aceptado mi historia Y haberte dado la vuelta En cambio Vas a morir No puede ser No puede ser No puede ser Ah, me mataron No puede ser Amigos Tan rápido Uff Me dejaron hasta aquí Amigos No puede ser A ver Quiero ver ¿Qué pasa si bajo aquí? Quiero ver ¿Qué pasa si bajo aquí amigos? Porque este es el jefe final Entonces Eso significa que Eh A lo mejor A lo mejor Podramos Encontrar otra arma Vamos a ver Para poder derrotar A este A este ser Que está aquí A ver Quiero ver ¿Qué hay acá? Quiero ver ¿Qué había acá De este lado? Nada Bueno Pues vamos a la nave Vamos a la nave amigos ¿Por qué? ¿Qué quiero hacer? Quiero este Cambiar de arma Porque parece ser Que nos van a dar Más armas Entonces Podemos ir a la tierra Pero Vamos a A que nos den La última arma Para derrotar A la izquierda Amigos ¿Ya? Es esta Defensor Otra Le he cogido Granada Electromagnética Dice No puedo llevarme Nada más ¿Quién sabe Qué es eso? Pero bueno Vámonos Porque nos dice Que no podemos Llevar nada más Yo quería Llevarme eso Pero necesitamos Ir a la tierra Por agua O Encontrar el agua Aquí en la nave Parece que aquí en la nave Hay agua Así es que bueno Pues vamos a A buscarla Tenemos esta nueva Arma amigos A ver Vamos a ver Qué tal está Quiero ver Quiero buscar agua Para enfrentarnos Al jefe final Y ya por fin Derrotar Vean Estar más verde Vean A ver No tiene escudo Ah Ah Ya miren Con 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 gatillo izquierdo Vean el escudo Este sí me va a servir Amigos Este sí me va a servir Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar agua Corto el video Y nos vemos en un momento ¡Suscríbete al canal! 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 Ok amigos Bueno pues ya estamos aquí Ya tengo el escudo ¿Ya? Era lo que me hacía falta Ok ya lo podemos matar Ahora sí Sin problemas ¿Ya? ¡Uh! Me dio No puede ser Vamos Vamos ¡Vamos! 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 ¿Está de creciendo? Ok ok ¡Vale! 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 ¡Uh! ¡Me dio! Ok ¡Ah no puede ser Ya son dos ¡Uh! ¡Me va a matar! Ok 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un loco caminar! ¡Nosotra No! ¡Ahí está! Corré ¡No! Me mató ¡Ahí está! ¡No! 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 No! 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 Ok, amigos Ok, hay que cortarle las listas Oh, me mató Ok, no puede ser, me dio Ok, vamos No, me mató Ok, voy a poner el escudo Ahí está Ya llegué hasta aquí, no lo puse No, no lo puedo creer Dale, dale, dale No puede ser, no puede ser Corre No puede ser, amigo, no puede ser Ok Vamos, vamos, vamos Ok Ok Ok, quédate Ok, quédate Ok, quédate Quédate rápido Uy, uy Lo estoy pasando Ok Vamos, quédate Oh, no puede ser Tengo la mitad de ahí, mira Quédate No, me van a matar No puede ser Un golpe más y me matan Vamos Listo, concentrame Quédate Uy Quédate Ahí está Ahí está Ahí está, amigos Ok Hay que tener cuidado Ok Ok Hay que darle ahí Ok Hay que darle, hay que darle Ok No ¿Qué pasó? No puede ser Por fin Por fin No Ok Tengo poca vida, amigos Tengo que resistir Ok Muere, muere Ok Uy Por fin lo pasé ¿Qué? ¿Se va a destruir? En dos minutos No puede ser Corre, corre, corre Lo hay que tomar agua Corre Ahora mismo no tengo sed No puede ser Corre, corre Va a explotar Va a explotar Así que tenemos que llegar A la nave nodriza Amigos Vean cómo todo está Volviendo No puede ser En dos minutos Se va a destruir todo Hay que guardar la partida ¿Qué? No puedo guardar la partida No puede ser Tengo que irme Tengo que irme ¿Era del lado derecho? ¿La nave era del lado derecho? Es que rápido Se quedó aquí A ver Vámonos Rápido, rápido Bájate, bájate Ok, sube Ahí está, corre No veo ¿Para dónde es? ¿Para dónde es, amigos? ¿Se ve por aquí? A ver, vamos a ver Yo digo que es por aquí, a ver, vamos a ver No puede ser ¿Qué? Ah, no voy a morir Pensé que me había muerto, amigo, se los juro Miri, 48 segundos, no puede ser Corre, corre Vamos 38 Ok, corre, corre ¿Qué? ¿No se puede por aquí? No puede ser, no puede ser Corre, corre Uy, aquí está la nave, por fin Ahí está Ahí está, amigos Uy No sé en cuánto trabajo me costó De verdad A ver Vamos a ver la historia en que acaba todo esto Uy, la nave explotó, vean Wow Qué explosión tan más grande No puede ser Vean cómo se ve desde la Tierra Y las máquinas Se apagaron todas las máquinas de la Tierra Ahí vamos, vean Orfan Es huérfano ¿Y qué significa? Bueno, pues le entendí que es la nave huérfana que quedó en la Tierra Salvamos el planeta Destruimos la nave nodriza Y esta nave estaba escondida dentro de la De la Tierra Abajo en el suelo Entonces nosotros Pudimos llegar a la nave nodriza Y acabar con este Este ser malo Que, bueno, pues Mataba a la vida Ahí vamos, amigos, vean Ok Me encantó No sé ustedes, amigos Pero a mí me fascinó este juego Me encantó demasiado Se me hizo muy difícil De hecho es uno de los juegos más difíciles que he jugado Por La verdad Si los jefes están complicados La verdad se me hizo muy complicado esta parte Llevo bastante tiempo aquí grabando Entonces, bueno, pues Tuve que hacer algunos cortes Pero bueno Yo les quiero agradecer a todos ustedes Por quedarse aquí en estos juegos Que la verdad son bastante entretenidos Bueno, pues ¿Qué le entendimos, amigos? Fue una invasión Llegaron estos seres Había unos seres grises Decía ahí que, pues Que esos seres grises Ya habían civilizado con los humanos Y bueno, pues Llegó esta nave A invadir esta tierra Pero Nosotros Encontramos la nave Dentro de la tierra En las cuevas No sé si recuerden Y bueno, pues Ahora, pues Salimos a la nave nodriza Y acabamos con esta nave Bueno Ahora Somos este niño, bueno Navegando Por eso se llama Orphan Porque Era una nave huérfana Que había quedado aquí en la tierra Desde hace muchos años Entonces, bueno Pues Esta película Esta película Este juego se me recordó La película de La guerra de los mundos Donde estaban enterradas las máquinas Se me hizo muy similar Y la verdad Pues les voy a ser sincero Me encantó Me encantó demasiado Fue un buen trabajo Lo que hicieron, la verdad Si ustedes me ven serio A veces Es porque Si en serio Si me costó trabajo Pasar los niveles Por ejemplo Ahorita me tardé Llevo dos horas grabando Amigos No, no les voy a mentir Y hasta apenas Pude Completar este capítulo Ustedes lo van a ver En unos 20 minutos Más o menos Pero realmente Si me tardé bastante Todo sea por No dejar incompletos Los juegos De hecho Ninguno de mis juegos Que tengo Los he dejado incompletos Todos los he acabado Al 100% Bueno, no al 100% Pero me ha acabado La historia Entonces, bueno Aquí se ven las imágenes Que estamos cayendo En la nave Estamos cayendo a la tierra Que bonitos escenarios Que bonita banda sonora Que bonita jugabilidad Eso de las casas de campaña La cantimplora Las armas La verdad Me encantó demasiado El apartado visual De las armas Los colores Los fondos Las sombras Las luces La verdad Le pongo 10 amigos No sé ustedes Pero fue un juegazo Para mí A mi punto de vista Fue un juegazo La verdad Y bueno Pues como siempre Me quedo al final De los créditos Porque luego hay Escenas Este Que pasan Después de los créditos Entonces bueno No quiero perderme De ese De ese De esa cinemática Probablemente Haga una cinemática O no Y bueno Pues ya estamos aquí amigos Vean las imágenes De el niño Estaba con la nave Y bueno Pues imagino que Vamos a regresar A la casa Probablemente Se acabe aquí O no Estamos bajando Se ve que aquí Estamos bajando La nave Ok Y vamos a ver También Bueno pues Ay ya Llegamos aquí Uff Y vamos a bajar Vamos a Se ve que vamos a bajar Amigos Ok Estuvo entretenido Estuvo bastante interesante Amigos No sé ustedes Pero A mi me encantó Demasiado Vean Bajamos de la nave Y está aquí Todo como si nada ¿Qué hice? ¿Naves espaciales? ¿Alienígenas? Creo que has estado jugando A ese videojuego Demasiado Ah chico ¿Qué? ¿Todo fue una imaginación? Estamos aquí otra vez Vean Ahí al fondo Se ve que algo Está cayendo Otra invasión Otra invasión ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El juego no acaba aquí Yo siento que sí acaba aquí Ah pues sí amigos Aquí acabó Bueno pues me despido de ustedes Espero que haya sido de su agrado Este videojuego Que les haya gustado Esta campaña Este gameplay Espero que les haya pasado bien Y bueno pues Llegando al final de esto Vamos a seguir subiendo juegos similares De este estilo Recuerden que este canal Se especializa en traerles juegos así similares Si me desacomoda esto Similares de este estilo Y bueno pues espero que Se queden a ver estos juegos Que la verdad son bastante entretenidos Son bastante hermosos amigos Me despido de ustedes Espero que haya sido de su agrado Este video Que les haya gustado esta serie Si es así amigos Pues suscríbanse Dejen su like Activen la campanita Para que YouTube Les notifique cuando yo subo un nuevo video También aquí en la descripción Les voy a dejar listas de reproducción De juegos similares a estos De plataformas Los de indies Y bueno amigos Sin nada más que decir Mi nombre es Arturo Y nos vemos hasta la próxima Buena suerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!